Dos personas que no querían que yo estuviera en hoy, porque las opacaba, porque les hacía sombra. ¡Silencio por favor, te corro! Andrea Legarreta se la pasó 20 años con su forma de estar fastidia y fastidia y fastidia. Tipa amargada que está infelizmente casada con alguien que no quiere. Luego de anunciar su separación, Andrea Legarreta de Eric Rubin, un grupo de reporteros le preguntó a Alfredo Adame que opinaba al respecto, pues se conoce que tuvo una muy mala relación con la conductora cuando trabajaban juntos en el programa hoy. El famoso se mostró molesto de que lo cuestionaran sobre el tema y dijo que no estaba enterado de la noticia. Incluso pidió que no le preguntaran sobre la conductora. Sin embargo lanzó comentarios estrujidos, tales como No me interesa en lo más mínimo, ni sabía, ni modo, así son las cosas. Como público me vale ma. Con respecto a Eric Rubin él dijo, Es un tipo al que estimo mucho, es muy talentoso, muy buena persona, es gente muy padre. La otra no me interesa en lo más mínimo, así lo indicó. Aunque Adame intentó mantenerse al margen, la prensa siguió preguntándole, y terminó opinando sobre una de las hijas de Legarreta, la hija mayor Mía Rubin. Andrea Legarreta me importa un bledo. Tiene una hija muy linda y talentosa, aparte tiene un exesposo muy talentoso y ella me vale puro cacahuate, de esta manera concluyó. Por otra parte, Alejandra y Eric Rubin se volvieron a reencontrar. Alejandra Guzmán presentó al que supuestamente fue su novio y motivo principal de la polémica entre Alejandra y la conocida chica dorada, esto marcó un momento sumamente especial que pasará a la historia. Además Alejandra Guzmán se reencontró con Andrea Legarreta hace poco en el programa Hoy, donde revivió su romance con Eric Rubin y habló de su intención de invitarlo a su gira. La posibilidad de que el extinbiriche se presente junto a Paulina Rubio y la reina de corazones, sus exparejas, dio mucho de qué hablar. E incluso, la esposa del cantante se pronunció al respecto. Durante un encuentro con la prensa, Andrea Legarreta respondió si le resultaría incómodo que Eric Rubin se uniera a los conciertos de Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, esto luego de que el cantante dijo que él estaría encantado de subir al escenario con ambas famosas. Donde Eric Rubin le preguntó a Legarreta a manera de broma, ¿Me das permiso de ir a jugar con mis amigas? A lo que la conductora señaló que sería una excelente oportunidad para juntar a los tres artistas. Además indicó que no tiene que pedirle permiso, pues es decisión de Rubin. Por su parte, Andrea Legarreta indicó que ninguno de los dos tiene problemas en convivir con sus ex. Asimismo tenemos otra persona que se alegra del truene de Legarreta con Eric. Ella es, Anet Kuburu una presentadora que formó parte del programa Hoy. La presentadora de TV Azteca habló de esto en una entrevista que le realizó Mara Patricia Castañeda, y aseguró que se llevaba de maravilla con Galilea Montijo, pero con Andrea Legarreta solo llegó a tener una relación cordial. Pero después, la actual expareja de Eric Rubin, supuestamente, empezó a correr el rumor de que Anet Kuburu estaba teniendo una aventura con Raúl Araiza, apoyada por su compañera oriunda de Jalisco, estas presentadoras hicieron de mi vida de cuadrito. En aquella época, Anet Kuburu estaba casada con el director general de comercialización de artistas de Televisa, Alejandro Benítez, pero debido a los rumores falsos de infidelidad, su matrimonio llegó a su fin. Por lo que la conductora de Venga la Alegría culpó a Andrea Legarreta, y a Galilea Montijo de acabar con su matrimonio. Esas dos mujeres se metieron en mi vida y así les fue y les va a ir peor, y no por mí, sino porque el car, existe. Yo soy muy feliz ahora y ellas son muy infelices, y se les ve en la cara. Y así se pagan las cosas. Y en vista del reciente anuncio de separación entre Eric Rubin y la conductora de hoy, la entrevista de Anet Kuburu ha vuelto a ganar relevancia, porque demuestra que el matrimonio entre los famosos no era tan sólido como aparentaba ser. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.